este es la frontera el florido en guatemala y vemos la gente que viene llegando de de guatemala diferentes sectores que van para honduras allá es allá de honduras ahí está la frontera de honduras y aquí están estas personas con las cuales ya hemos hablado viene una cantidad de 30 personas que van a cortar café al municipio de cabañas copan dicen ellos que ya tienen ya tienen allá conseguida la chamba 30 personas que van para cabañas a cortar café en una finca dicen ellos que no es primera vez que lo hace que todos los años suelen venir a ganar sus centavos aquí a nuestro país ahí estamos viendo para allá es honduras y acá nosotros ya estamos al lado al lado de guatemala haciendo este reporte a través de ctv internacional usted lo está viendo y que está en esta mañana y que para que vean como dicen los catrachos que hay en honduras no hay chamba allá llegó otro carro ahorita con más con más personas que van también a buscar trabajo de corte de café vamos a ver si nos podemos mover hacia donde están estas estas personas para poder entrevistarlos mire también hay más personas acá que vienen llegando a la frontera del florido buenos días buenos días menos que vea buenos días ustedes van para honduras a cortar café a cortar café que bueno buenos días mucho gusto cómo se llama el frente donde viene el frente de jocotán cuántas personas vienen ahorita en este grupo como 88 ya tiene conseguido allá en honduras la chamba donde van a ir a trabajar si a qué lugar van a la arena arena eso donde queda a por san agustín copan cuánto bien usted viene con su familia sus hijos amigos también no trae a la esposa no la trae pero si hay mucha gente que se viene con todo y con todo y la familia con todas las esposas mira y allá en honduras de la gente que no hay trabajo y vea usted cuánta gente va de aquí de guatemala a cortar café ahorita hemos visto un grupo allá de más de 30 personas y acá estamos viendo otro grupo que también vienen de texto ya tienen el trabajo conseguido buenos días usted va también para ya cuál es su nombre a mil car cuánta gente van para allá con usted van juntos ahí a trabajar y dispuestos a estar de toda la temporada 30 días bueno pues qué bueno suerte dios les bendiga les acompañe el trabajo honrado dios lo bendice y mire esta gente son un digno ejemplo esta es la gente a la que vale la pena ayudarle yo quisiera que a esta gente que va para allá allá lo estuvieran esperando con con su buena comida lo estuvieran esperando con una buena cama para que duerman va no que hay un montón de gente hará ganas que hay prefiere agarrar para eeuu ahí y van queriendo que los mantengan de gratis y esta gente va buscando chamba así que es mi respeto para este grupo de hermanos guatemaltecos que van ahorita para honduras buscando trabajo a cortar café allá en las fincas de nuestro país porque hay un montón de gente allá en honduras que no quiere trabajar vea usted es un gran ejemplo que nos están dando estos hermanos guatemaltecos que por caravana desfilan acá y esto es de todos los años estoy en la aduana del florido punto fronteriza entre honduras y guatemala llevándoles a ustedes estas imágenes y